El nuevo vehículo cuenta con las características técnicas para atender y trasladar a los individuos de fauna que son rescatados o entregados voluntariamente. La inversión fue de 430 millones de pesos. Será una unidad que nos permitirá llegar a barrios y también a muchos municipios para posteriormente llegar a esas zonas rurales tanto del departamento como de nuestro país para hacer las liberaciones controladas. La unidad móvil se suma a dos más que tiene la autoridad ambiental. El vehículo inicia hoy un recorrido rumbo a Cartagena donde serán liberados 160 individuos entre guacamayas, loros y tortugas. Los que se pueden liberar de manera controlada como pueden ser algunas tortugas serán así liberados en el trayecto en unos lugares que se tienen dispuestos para ello que posiblemente puede ser el magdalena medio. Pero también los que no son liberados controladamente como van a ser principalmente los loros, las guacamayas y las guacharacas estarán en un espacio, propiamente en una corporación donde lo recibirán. En los últimos dos años la autoridad ambiental ha logrado atender 17 mil animales silvestres.